El día de hoy veremos las curiosidades de Mafia, episodio 6 de la temporada 6. Recuerda que toda la información viene del podcast de Offit Ladies. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito por Brent Forrester y dirigido por Dave Rogers. El escritor de este episodio recuerda que durante las filmaciones y la escritura, todos estaban bastante tensos. Pues si bien la serie había tenido momentos absurdos, seguía siendo un falso documental. Y la trama de Michael pensando que un mafioso italiano lo amenazaba, parecía ser un poco exagerada. Y aunque en las temporadas pasadas vimos momentos como Dwight, Michael y Jim usando bigotes falsos para infiltrarse en la sucursal de Utica, o a Michael quemándose su pie con una parrilla eléctrica, dichos chistes eran un complemento a lo demás que ocurría en el episodio. Aquí era la línea principal de la historia, y según las palabras del mismo Forrester, era un absurdo forzado. Este episodio tenía otra subtrama que tuvo que ser recortada por tiempo. En ella, podíamos ver a Eren limpiando la pintura del edificio de Dunder Mifflin que Michael le había comprado a Pam, durante su exposición de arte, pero se distraía hablando con Creed y terminaba arruinándola. Y a lo largo del episodio, podíamos ver como esta trataba de arreglarla, pero al final, no podía y llamaba a Pam por teléfono para decirle todo. Pero ella, estaba tan harta de que todo el mundo los llamara por teléfono en su luna de miel, que no le daba importancia y solo le pedía que dejara de llamar. Todo esto podemos verlo en las escenas eliminadas del episodio. Y aquí va un dato muy interesante. Como recordarán si es que han visto los demás videos de curiosidades, el mismo Greg Daniels ha declarado que las escenas eliminadas sí son canon dentro del show. Es decir, que aunque no las veamos en el episodio, porque el tiempo no alcanzó, al encontrarse en el guión y en el corte del director, todo lo que ocurre en ellas es oficial dentro del universo de la serie. Sin embargo, esta escena eliminada parece no seguir dicho patrón, pues episodios más adelante, vemos la pintura de regreso en la oficina, y al final, vemos que Pam se la lleva al irse de Scranton. Todo esto se debe a que Jenna Fischer peleó bastante para que dicha trama fuera eliminada, pues cuando se hizo la primera lectura de guión, les hizo saber a todos del error que estaban cometiendo al arruinar la pintura solo por un chiste, ya que era un simbolismo muy fuerte en el show, sobre todo entre los personajes de Michael y Pam. Sin embargo, a los escritores les pareció gracioso y decidieron cortesmente ignorar sus observaciones. Por eso las escenas sí se grabaron, pero durante la edición del episodio, Jenna Fischer volvió a insistir y a exponer sus puntos, y finalmente logró su objetivo, pues dicha subtrama fue eliminada no solo del episodio, sino del canon de la serie. En lo personal, una gran decisión, pues la pintura era demasiado icónica y no se merecía un final con un chiste tan simplón. Y para lograr el efecto de la pintura arruinándose, usaron unos pequeños trucos de química, ya que no usaron la pintura real para esta parte, usaron una impresión, y sobre esta, esparcieron un líquido que solo reaccionaba si entraba en contacto con otro, que era lo que tenía el bote de spray con el que Erin limpia el cuadro. Al juntarse, las sustancias creaban un efecto que se asimilaba mucho al de las acuarelas despintándose con el agua. Durante el inicio del episodio, tenemos un chiste en el que Meredith cuenta que encontró a su hijo echándose una caquita en el tanque del excusado. Sin embargo, el chiste original que estaba escrito en el guión, era que Meredith nos contaría que encontró a su hijo jalándole el pescuezo al ganso con su abrigo cubierto de pelo, y que había tenido que afeitar esa parte. Pero Paul Lieberstein cambió el chiste después de la primera toma, pues al parecer estaba demasiado subido de tono. Durante la parte en la que Michael empieza a grabar la introducción para su libro, menciona que este lleva vendidas más de mil millones de copias, y luego dice que es más de lo que ha vendido la Biblia. Sin embargo, en realidad, la Biblia ha vendido un aproximado de más de 5 mil millones de copias. En la vida real, la ciudad de Scranton sí tenía la presencia de la mafia italiana, para ser más precisos, de un grupo conocido como la familia Bufalino, aunque se dice que al día de hoy parece ya no estar activa. De hecho, el jefe de dicha familia, Russell Bufalino, aparece en la película de Martin Scorsese, El Irlandés, interpretado por Joe Pesci, y todo este contexto explicaría la razón de que Dwight y Andy estén tan asustados por la visita del vendedor de seguros, pues al vivir en dicha ciudad, seguro que estaban enterados de toda esta información, algo que ciertamente le da más realismo y le resta absurdo a la trama del episodio. Como recordarán, Joe Krasinski y Jenna Fischer no aparecen en este episodio, pues se supone que Jimmy y Pam están en su luna de miel, pero eso no significa que en la vida real los actores estuvieran de vacaciones, pues ambos se encontraban filmando las escenas del barco en las cataratas del Niágara, mismas que vimos en el episodio anterior. Recuerden que no siempre estos se grababan en el orden en el que eran emitidos. El restaurante al que asisten para el encuentro con Grotti, llamado The Garlic Press, fue inventado para el episodio, algo interesante, pues con anterioridad hemos visto que suelen recrear lugares reales que existen en Scranton, aunque al día de hoy existe un restaurante con dicho nombre, pero no se encuentra en dicha ciudad, sino en Texas. Y estas escenas se filmaron en un restaurante italiano llamado George Bristol's, ubicado en un centro comercial en California, aunque el día de hoy este ya no existe. Aquí tenemos una referencia a la primera película del padrino, pues al llegar al restaurante, Dwight dice que revisó todos los baños y que no encontró ningún arma, y si vieron la película recordarán la mítica escena de restaurante, en la que Michael Corleone acude al baño a buscar un arma que fue previamente escondida ahí para que la encontrara. Y de igual manera tenemos una referencia a Los Sopranos, pues el platillo que Michael ordena y que la mesera no conoce, el famoso gabagul, que da pie al chiste de todo repitiéndolo constantemente, es un platillo que Tony Soprano menciona varias veces en la serie, y es un tipo de embutido italiano, aunque en realidad el nombre del mismo es capocollo, pero con el acento italiano, al pasarlo al inglés, se escucha como gabagul. Para la escena en la que Andy descompone el auto de la mujer, usaron dos dispositivos controlados a control remoto, que fueron previamente probados por los encargados de efectos especiales para asegurarse de que eran seguros para el actor. El primero era un aparato que sacaba chispas, más o menos como los que vemos en los estadios cuando cae un gol, pero en miniatura, y el segundo, una máquina de humo, también en su versión mini. Michael dice que el costo del seguro, es igual al de una taza de café por hora, y en los Estados Unidos, el precio de la taza de café, es de aproximadamente 2 dólares con 70 centavos, por lo que el costo del seguro, sería de unos 23 mil 587 dólares al año. La mayoría de escenas en las que Jimmy y Pam, hablan con otros personajes por teléfono, se filmaron usando audios, previamente grabados por los actores, pero la escena en la que Jimmy y Michael hablan, y este le hace la broma, en la que finge que se está cortando la llamada, se grabó realmente, con John Krasinski hablando por la otra línea. Al final del episodio, podemos ver que en lugar de la pintura de Pam, hay una hoja con la leyenda, Bean Clint, es decir, en limpieza. Todo esto relacionado, con la subtrama eliminada de la que hablamos antes. Y eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, por ahora yo me voy, y te veo en el siguiente. La Crórica remind de la Tierra, un saludo,